Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver que es la etiqueta html body bueno yo voy a usar el editor de Visual Studio Code para poder hacer un ejemplo muy claro y bueno voy a crear aquí lo que sería una carpeta para poder hacer lo que es mi ejemplo voy a arrastrar lo que es hacia mi editor mi carpeta, puedo usar también el editor que gusten puede ser Visual Studio Code, Sublime Text, es exactamente lo mismo y bueno aquí lo que vamos a crear es un archivo html, lo voy a nombrar como index.html y aquí voy a escribir la estructura básica de un archivo html entonces aquí ya tengo mi estructura y bueno lo que es la etiqueta body en html es lo que va dentro de nuestra página si nosotros venimos a nuestro archivo, le damos doble clic, se abre lo que es en el navegador y pueden observar como ya está aquí mi archivo, sin embargo bueno si nosotros cambiamos aquí el título por ejemplo tutorial, control s, vean como no está afectando lo que es mi body mi body es la parte que se encuentra aquí, todo esto blanco que se encuentra aquí abajo de lo que está de esto esto es mi body, la parte de arriba, bueno aquí está lo que es el título de la página, el favicon pero el body es todo el interior de nuestra página aquí por ejemplo en el body podemos ya crear todo lo que necesitamos de la página aquí un h1, hola mundo, guardamos, recargamos y aparece lo que sería mi h1 y aquí puedo empezar a escribir todo lo que necesito de mi página web ok, un párrafo, por ejemplo loren, control s, recargo y vean como aquí en la parte blanco me va apareciendo todo lo que voy escribiendo de mi página web entonces directamente lo que es el body es todo lo que se va a ver en mi sitio web todos los elementos, el header, el footer, las etiquetas, las imágenes, etcétera ok, aquí por ejemplo podemos venir a Visual Studio Code para poder ver un ejemplo más claro y vean como aquí todo esto, aquí todo esto es el body, todo esto está hecho en el body ok, todo hasta el footer, toda esta parte del interior y el menú está en el body si nosotros le damos inspeccionar y aquí pueden observar como abarca el body si nosotros seleccionamos el body, aquí vean que es el body el body es la parte azul que les está marcando todo esto, todo esto es el body la parte azul hasta acá abajo, todo también el header, todo eso es el body es decir, todo el contenido que vean dentro del body es esto de aquí todo, todo, de acuerdo entonces el body lo que es, es simplemente nuestra parte visual de nuestra página de acuerdo, todos estos elementos se crean en el body ok, entonces el body es donde podemos poner nuestros elementos HTML para que se vean directamente en nuestra página de acuerdo espero les haya servido, no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video, bye